Una programación muy especial es la que ha tenido la mañana de este sábado en la Cetelevisión para celebrarles a las Madres de Barranca Bermeja, con la participación de artistas locales, televidentes y todo el equipo humano del canal de los barranqueños, su fecha especial, su día especial. Bueno, hoy en la Cetelevisión está haciendo esta celebración, este especial de Día de las Madres, una fecha especial para nuestros televidentes, para las familias de Barranca Bermeja, pero de igual forma para todos los empresarios de Barranca Bermeja que creyeron en esta iniciativa, que una vez más creyeron en Enlace Televisión y entregan hoy todos estos regalos a Barranca Bermeja. Rifas y muchas sorpresas fueron los atractivos de la mañana sabatina. Pues ha sido una actividad muy divertida, mucha interacción con el público, mucha interacción con la gente, abrimos de nuevo el espacio de las llamadas y es la oportunidad de acercarnos mucho más, como lo dice nuestro eslogan más cerca de ti. Desde Enlace Televisión, feliz día a todas las Madres de Barranca Bermeja. Ha estado con nosotros Anderson Acero, el pulmón de Acero y su feeling vallenato, ha estado con nosotros el Mariachi Internacional Nuevo Jalisco, muchos premios, muchas invitaciones, por supuesto muchos más artistas van a estar en la mañana de hoy acompañando esa iniciativa. ¿El personal de Enlace Televisión en esta jornada? Eso es lo más maravilloso, todo el compromiso que se vive con la familia de Enlace Televisión, del personal técnico, administrativo, humano, periodístico, todo dispuesto para nuestra televidencia. Con esta programación de varias horas, Enlace Televisión se une en este mes de mayo a la exaltación del ser más querido, la Madre.